muy buenas amigos como a bienvenidos a un nuevo episodio de diablo 2 resurrección amigos este juegazo espectacular del año pasado si bien es la remasterización de diablo 2 bueno si la primera vez que entran a uno de estos vídeos de esta saga les recomiendo ir por lo menos al capítulo 1 para ver la jugabilidad de las configuraciones de que va el juego más o menos si es que no conocen diablo 2 para ver cositas como estas por ejemplo amigos que nos podemos teletransportar 20 años al pasado y ver cómo jugamos antes bueno nos quedamos acá y básicamente en el capítulo anterior como ustedes saben estoy grabando todo el progreso no estoy jugando nada fuera de cámara así que el capítulo anterior llevamos por la misión número 3 creo que llevamos unas 7 horas de juego 6 horas de juego 2 nivel 9 nuestro hermoso y balanceado paladín con nuestra mercenaria acá que nos está acompañando ya anda a nivel 7 la renegada así que se le desbloqueó la flecha de frío ahora lo que va a hacer va fíjate que va a va a hacer daño de frío es decir lo va a ralentizar a los enemigos que nos sirve un montón amigos porque bueno estamos por ahí no sufriendo en algunos mapas pero estábamos pasándola un poquito mal a ver vamos a configurar acá bien estuve pensando mientras entraba al juego que lo que más uso es dureza plegaria y espinas no sé por qué tengo metido el f1 en el medio así creo que hacer es poner ya lo vamos a configurar es dureza en el 1 plegarias en el 2 espinas en el f3 amigos así ahí voy a tener mucho mejor a mano digamos el tema de las habilidades alternativas del clic derecho del mouse amigos mientras tanto acá puedo usar el sacrificio y normal así que f1 para dureza y me va a estar defendiendo un 80% más recuerden que hagamos subido de nivel el la dureza así es tenemos cuatro espinas 2 de dureza 2 de plegaria bien y uno de sacrificio pero ya en algún momento vamos a resetear ese árbol porque no me gustó el sacrificio bien entonces tenemos dureza por acá a un 80% bien tenemos la plegaria que nos sana más 3 por segundo de vida y la ofensiva espinas 4 que repele un 370 por ciento de daño devuelve amigos es decir de cada uno que nos pegan devolvemos 370 amigos una verdadera locura bueno nos vamos para allá entonces tenemos f1 dureza f2 plegaria que no va a gastar maná y f3 las espinas bien amigos entonces estábamos donde estábamos acá en la misión de a de liberar a de carcadín perfecto dirígete a los menjines de la piedra recuerden que habíamos encontrado unos unas piedras no en el campo rocoso miren vamos directo para allá habíamos encontrado el transportador del campo rocoso si bien pero no el del bosque oscuro amigos a ver me parece que estamos al horno me parece que de piedra en el campo rocoso ah bueno estamos en el campo rocoso toca los menjines en el orden indicado el pergamino de mi fus recuerden que en el capítulo pasado lo que hicimos fue encontrar el pergamino de mi fus no la señora a cara no estoy pegando bien con el hacha si está bien perfecto un pache no tengo nada de vida por acá vamos a hacer un poquito tendría que haber vendido estas cositas tendría que haber vendido un poquito esto bueno no importa a ver que tenemos por acá rejuvenecimiento viene bien vida leve viene bien bien amigos nivel 9 para este paladín hermoso ya que la verdad que como me gusta pero que no recuerdo a ver estamos en campo rocoso sí y dónde es que tenemos acá están las piedras que están las piedras miren acá se están viendo las piedritas perfecto bien entonces primero obviamente vamos a hacer una limpieza de oleadas que puedan al rol me entenderán voy a poner un poquito de plegarias acá para curarme usando maná obviamente prefiero gastarme la maná y no la vida porque siempre tenés más maná de vida de poción estamos hablando no porque por ahora no estamos comprando nada de pociones absolutamente bien ahí estamos estamos me voy a poner la dureza vuelta bien ahora sí me cambio a espinas que nos cayó por la vida vida bueno bien me voy a poner la maná acá así tenemos un poco de espacio estas son las piedras que que nos reconoce nos dice acá no los mejiles de piedra en el campo rocoso estamos campo rocoso toca los mejiles en el orden men hayers no sé cómo se pronunciará esto perdón en el orden indicado en el pergamino que nos que nos desletreó a cara bien entonces acá tenemos uno dos tres cuatro cinco y tu amigo fue distinto el capítulo pasado se ve que ni bien salís y entra y volvés a entrar te cambia el orden así que bueno como dice acá el orden amigos hay que tocar primero la gota no ahora está bueno con la gota uno ahí se activa si yo tocaría mal no pasa nada tampoco por ejemplo que la vez directamente no se activa o sea que es tocar y tocar hasta que dos tres pero igual le da una cosa y pica y cinco amigos perfecto ahora se va a abrir déjenme sacar que nice que nice que nice amigos esto acá se nos abre el portal a tristán fíjense que acá en la cuna va a decir encuentre y rescata a de carcaín lo que les venía mencionando pero que me cambié de armas así como deber recuerden que hacemos esto bien ya me desapareció el pergamino obviamente porque lo transportamos ahí bueno entramos nomás a tristán que recuerden que es el poblado que nos contaron en el capítulo 1 qué lindo sonido que tiene la verdad que me encanta me encanta todo de este juego la verdad que me gusta todo este juego recuerden que tristán en los diálogos que escuchábamos al principio del juego era el poblado que fue azotado por los demonios justamente de de la 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 y supuestamente diablo nadie vio a diablo pero bueno a ver me voy a poner un poco de espinas ya lo tengo bien la vida no sirve la vida la medida ahora sí bueno acá hay un herrero supongo no sé si apareció nadie se encuentra y rescata de carcaín directamente pero bueno está el herrero por ahí que ahora ya no los vamos a poner primero a mí me gusta limpiar bien todo el mapa y además para ir estudiando niveles obviamente este es el herrero ven ahora es un herrero es griswold cierto me olvidé fíjense la cantidad estrecha que nos están lloviendo yo acá me pondría dureza por las dudas a ver vamos a ver el herrero lo voy a dar con él con la porra excelente tengo fíjense que le saco un montón de vida igual igual el griswold no te hace nada no es el herrero perdón no es el herrero mira la hechicera lo congela y yo supuestamente con la porra esa le daba estaría bueno igual llevar esas botas por las dudas necesitaría un cinturón más grande che esperen vamos a hacer una cosita vamos a irnos a la ciudad vamos a ver si encontramos un cinturón directamente más grande por acá que bueno verte negociar siempre reparamos todo el equipo ya que estamos armadura cinturón este pero como sé si si tiene no sigue teniendo dos che no sé bueno igual me gusta no 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 me convence ese ese cinturón vamos a ir acá a jugar arriesgada no tampoco creo que jugada arriesgada no van a estar todavía no 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 va a alcanzar pero vamos a ver acá no tampoco tiene un cinturón mejor bueno es cuestión de matar algún boss y que no dropee algún algún lindo cinturón amigo porque no tenemos espacio pero bueno que lo vamos volvemos a tristán yo le quería agarrar esta bota vamos a ver si es chota la devuelvo al suelo prefiero quedarme con la 10 velocidad de recuperación por golpe defensa 6 bueno yo creo que si no tenemos el doble defensa y esta chica está sufriendo gracias la curamos mirá me ganó un nuevo nivel mientras ella peleaba sola muy bien muy bien muy bien querida vamos a llevarlo si yo diría ahí vamos a ir llevándolo bien equilibrado bien equilibrado bien vamos a limpiar tenemos una nueva habilidad le vamos a poner un poquito más de espina fíjense que ya 410 por ciento esto es la verdadera si una bomba amigos una bomba pero por ciento de por ciento a ver si podemos probar no sé si el rango también va aumentando en 16 charlas habría que ir probando un poco todo esto para ver qué lindos gráficos es el efecto de él el agua de la sangre o sea la verdad me encanta este juego cada vez me encanta más tenemos unas valijas ahí una canoa este es el cuerpo de huir que por ahora es una parte perdida del juego que no se explica que me parece perfecto que no se explique está muy bueno estoy soñando que nice amigo que nice les decía no se explica esto en el juego pero es importante luego el cuerpo no sino la pierna una vez que vos lo tocas fíjate que le sale la pata la famosa pierna de huir va a ser interesante entre otras cosas para ir al nivel secreto de las vacas luego así que hay que agarrarla siempre que se pueda no vamos a hacer así sí qué hemos hecho esto quería hacer y vamos a agarrar la pata de huevo ahí estamos que no no entre tres funciona como arma pero no la vamos a hacer funcionar como arma bueno como vemos ahí está de carcaín el señor viejo que tenemos que rescatar a los a ver esto me interesa que le pegue mi espina así que igual voy a estar viendo de no morir también con plegarias no pero con espinas vamos re bien mira nice bueno las pociones las dejaremos a ver me gustaría deshacerme de las a estas de las pociones tendría que ir a bebido agarrando ven que esta es leve por ejemplo pero empieza a cerrar esto menor no menor no no leve leve todo lo que llega leve agarramos entonces así actualizamos las opciones pero me voy a poner más plegaria por los dudas listo amigos bárbaro ahí está el de carcaín está en el está pidiendo ayuda al pobre viejo no se asusten ustedes está ahí no hace nada vamos a a liberar ahí estamos gracias por haber venido a ayudarme te ha hecho mierda el viejo mira lo que es el viejo ya lo vas a ver más adelante y te abre un portal perfecto amigos dice visita caín y acara en el campamento bien a nos recagó sal el era para él nomás el portal tal vez lo podría usar no me di cuenta tal vez lo podía usar bueno nada más que hacer por acá nos volvemos bien de ahora más a caín va a estar por acá fíjense que ya tiene un bastoncito tiene dos algunas cositas saludos viejo como muestra de mi gratitud identificaré tus objetos sin costo esto es lo que le conté en el capítulo 1 no pude hacer nada para prevenir el desastre que devastó triste parece que nuestros peores miedos se han vuelto realidad diablo el señor del terror anda suelto por el mundo una vez más como sabes hace tiempo diablo fue derrotado en las catacumbas de triste y cuando nuestro héroe emergió triunfante del laberinto subterráneo celebramos durante varios días pero con el paso de las semanas nuestro héroe se volvía cada vez más distante se apartaba del resto de los habitantes y parecía sumido en una depresión oscura y sombría pensé que tal vez la batalla había sido tan perturbadora que simplemente no podía olvidarla día tras día el héroe parecía cada vez más atormentado recuerdo que se despertaba muchas veces gritando en la noche siempre algo relacionado con el este un día se fue y al poco tiempo triste han fue atacada por legiones de repugnantes demonios muchos fueron asesinados y a mí me dejaron a la suerte en esa maldita jaula ahora creo que el héroe de tristram era ese errante oscuro que pasó por aquí antes de la caída del monasterio y temo algo peor camarada temo que diablo haya poseído al héroe que intentó exterminarlo si estoy en lo cierto diablo se volverá más poderoso que nunca debes detenerlo o todo estará perdido bueno amigos la historia es épica a medida que vayamos hablando lo que les decía el primer capítulo que vayamos hablando nos vamos a ir enterando de toda la historia cuál es nuestra misión digamos en el juego esperen que esto me perturba claro porque no tiene pelo largo el paladín sino que es el gorro ¿no? el gorro choto que tiene que feo amigo que le queda bueno entonces bueno como vemos son historias de todo el tiempo que ponen entre diablo y andariel están como lo que hacen es convertir a los buenos en malos una especie así como pasó con cuervo sangriento acá en el segundo en el cementerio en la segunda misión bueno visita Caín acá en el campamento de Renegadán lo que les comenté el capítulo pasado justamente la misión esta la recompensa que nos da es que Décar Caín te identifica gratis todos los objetos es decir a partir de ahora no usamos más el pentagrama rojito por eso no me compré en el capítulo 1 el tomo de identificación ¿no? justamente por esto esto no lo había visto 3 de banana, 33 de oro de extra de los monstruos esto está bueno por si alguna vez te querés poner a farmear oro ¿entendés? yo lo usaría para eso básicamente la pata ya no nos sirve perfecto control más clic izquierdo para moverte no me la tomé izquierdo igual es este ah había tocado el derecho chicos no había nada bueno tendría que haber arrancado por acá lo voy a dejar este por el oro ¿entendés? porque por ahí me puedo poner a farmear oro en algún momento y lo puedo llegar a necesitar bien vamos a depositar todo en el alijo ya tenemos unos 4.000 de orito vamos a ir a Akara que nos va a hablar de la misión que hicimos has arriesgado tu vida para rescatar a Kane te lo agradecemos debemos pedir su consejo de inmediato bien de vuelta nos vuelve a mandar a a Kane ¿no? a Kane bien eh que lo vendíamos eh este es el objeto mágico este me lo dejo amigo este me lo dejo porque 2 de destreza y debidor y la verdad que si de punto debidor prefiero 2 de destreza yo ¿eh? pero así este me lo dejo porque cuando vaya a matar algún boss esperes que vamos a buscar el volumen me lo pongo antes de matarlo así tengo 5% más de probabilidades de conseguir ese objeto mágico bien amigos vamos a ordenar un poquitito esto acá esto acá ya va tomando forma ahora si me va gustando un poquito más perfecto en realidad me gustaría que quede de mana ahí la vida por acá perfecto ahí estamos una vida más me faltaría pero no voy a comprar ese bien amigos como vemos estamos hechos ¿no? perfecto y tenemos que hacer la cuarta la cuarta misión del acto 1 que recuerden que está activada porque es una misión que te encontrás por afuera ¿no? en un tomo no sé si recuerdan sobre esa misión ahora le vamos a pedir bien 6.000 y pico de oro bien hermanos vamos a ver si podemos mejorar y tendríamos que conseguir por ahí una armadura entre la armadura y la espadita esta espada es muy chota vamos a ver si alguien de acá tiene alguna cuando huí del monasterio olvidé el martillo horádrico mi martillo de forja encantado si puedes recuperarlo por mí usaré su magia para fortalecer tu equipamiento bien esto también les comenté en el primer capítulo segundo que Charcy nos da una misión que es la quinta que cuando bueno la completas obviamente la recompensa es que ella te te imbue digamos un objeto te lo hace mágico te pone opciones mágicas así que está muy interesante esta misión por lo general es lo mismo que la primera de la cara ¿no? no se gasta en el momento sino que se guarda para cuando vos conseguís mejores objetos venís hasta el acto 1 y ahí lo imbue así que es recomendable bueno vamos a ver que tenemos de una ramita algo lindo por acá natache nata, nata, nata toca conseguirla en alguno de los de los jefecitos amigos bueno tenemos la misión busca la torre en la marisma oscura más allá del bosque oscuro recuerden que esta misión no pudimos llegar a encontrar el no el el transportador del bosque oscuro así que lo que voy a hacer hoy es eso amigos tratar de conseguir el bosque oscuro que para ir al bosque oscuro recuerden que teníamos que pasar a través de el pasadizo subterráneo ¿no? que está acá arriba ahí estamos yendo para allá va leve y leve ya no agarramos esas botas ¿son comunes? sí son comunes de la habilidad ahí está te sientes más hábil entonces ahora en vez de 6 tenemos 7 en todas las habilidades tenemos un puntito más esto es lo que yo les comento siempre de explorar todo el mapa y que ya esté explorado si ven los bichos los mobs vuelven a a nacer el mapa ya está completamente explorado con tu tabulador ahí lo vas a tener perfecto tendré que haber comprado que me olvidé pociones de vigor ¿no? para correr rápido vamos a ir ahí tranca y vamos a ir frenando cada tanto y entonces nos va a regenerar subido de nivel nuestra querida mercenaria acá tenemos el bosque oscuro así que ya casi estamos vamos a rematar un poquitito estamos a nivel 10 ya el paladín el hermoso paladín me gusta no sé ustedes qué opinan de este querido para el bosque oscuro bien la misión acá fíjense que también estuve recorriendo bastante hasta encontramos el árbol de Inicruz no sé por dónde pero bueno a ver acá con las flechitas de este teclado podés mover el mapa ¿no? hacia dónde a ver qué parte te falta recorrer y bueno acá vemos que acá arrancaba un nuevo camino seguramente por acá tendría que estar entonces el transportador de bosque oscuro ¿no? no, no no he me echado vuelta más que darle cofre cerrado cada vez que dice cerrado gastamos una llave para abrirlo la generación no prefiero el de la habilidad todavía bien acá lo tenemos amigos acá lo tenemos ahora ya podemos movernos a mí me gusta tener todo prolijito obviamente que si querés directamente no lo buscás te vas a la marisma oscura que está por allá miren así que este capítulo se puede basar en terminar no solo terminar la tercera misión sino también encontrar transbordadores amigos que son muy importantes son muy importantes o llegas a morir en una misión tenés que volver caminando no sabes lo que es sin tu cuerpo sin nada bueno es terrorífico voy a poner un poco de plegarias con el F2 vamos a matar el chamán como recuerden siempre matar primero el chamán así esos no pueden revivir a sus hijitos acá tengo otro chamán bien ahí estamos acá hay otro que está reviviendo todo perfecto me paso a la dureza o a la espina lo mismo en este caso vamos a tomar un poco de maná y seguimos amigos mira acá tenemos un opa quedó lindo eso ah quedó lindo porque acá había otro mira mira boys bueno vamos para la marisma oscura a ver si ya encontramos el transbordador de la marisma oscura es un buen yo por lo general jugando solo sin grabar ni nada lo que hacía era dedicarme por lo menos una hora a recorrer mapas y ya encontrar los transbordadores primero y matando los bosses subiendo un poco de nivel y después ya me enfocaba en las misiones teniendo así ya todos los mapas encontrados y y los transbordadores hechos entonces mucho más fácil desde ahí además que saca mejor nivel y es más cómodo digamos nada sabes que si morís puedes volver por el transportador o ya tenés todo ya más el juego más explorado a mí me gusta siempre prolijo desde cero ir explorando un poco todo así que nada recomendable acá tenemos un pergamino de la ciudad vamos a subir un poquito de nivel seguramente lleguemos al 11 sagrado de fuego bueno yo también me lo comí en sagrado de fuego amigo gracias voy a poner plegarias para curarme yo tengo una habilidad no ya la hemos usado claro la hemos usado en espinas mirá le podría subir ya un punto más a espinas lo que decía que yo que guarden para luego obviamente que después tenemos la habilidad de poder resetear ese árbol así que me cayó una joya un anillo bien sigo con espinas porque de defensa estamos muy bien estos campamentos muchos no me gustan pero sé que te dan mucha experiencia así que lo voy a hacer igual y bueno me fijé que antes de ahí me cayó otro anillo otra joya no sé qué es voy a tomar una poción y no estoy viendo las plegarias no tengo con espinas ah acá acá no encontraba ese me estaba arriba bueno bueno ahora sí ya puedo teclicar acá el botón vamos a agarrar la llave le queremos pergamino en la ciudad topacio esto es lo que me me ayudó la atención bien botas no sirven mala leve si sirve ni vos así que fíjense que mientras vas descubriendo mapa o cuántas veces que le falló ese golpe ahí medio borrachín el palo mientras vas descubriendo mapa vas farmeando leveleando farmeando cositas posiones todo veis ese dorito ya tiran un poco más bueno acá descubrimos ya el agujero negro que no sé qué será más allá busca la torre en la marisma oscura no sé si seguramente eso sea para levelear o para o para encontrar justamente algo pero bueno acá tenemos estos los que pegan con uff mirá este no me tiró nada lindo me parece este pega con rayos por eso pega bastante un poquito de plegaria para ver que esté todo correcto perfecto amigo nos vamos leve acá hay algo leve vamos no me interesa esto ahora me interesa buscar el transbordador como me digo ay me olvidé de la plegaria bueno ya me estoy acostumbrando espina 3 plegaria 2 también con la rodita al mouse que puedo hacer ahí está mi amigo tenemos nuestro abordador perfecto nos vamos al campamento las arpías nos vamos a tocarla a cara para que nos cure fíjense esta curación buen día qué épico me encanta bueno identificamos objetos gratis tenemos un anillito que nos da uno daño máximo no nos sirve yo ahí tenía algo igual tengo todo de estrés bueno vamos a meter este anillito por acá fíjense que en un ratito ya hicimos bastante bastante orito también estuvimos farmeando algunas pociones así que seguimos amigos bueno por acá lo vamos a dejar el día de hoy así hacemos una misión por capítulo nos faltan estas últimas tres misiones acá la última se viene épica pero lo vamos a dejar por ahí espero que les haya gustado este capítulo si tienen alguna recomendación algún chasca rejillo algo para dejarme en los comentarios lo hacen me dejan un me gusta si les copa y nos vemos en el próximo episodio amigos les mando un abrazo enorme gracias por ver hasta el final